Bueno señores, vendo mujeres, mujeres bonitas, divinas, ya me queda una sola, una solita, bonita, chiquitica, hermosa, vean con este logo que tengo aquí, ya saben, es una mujer hermosa, solamente me queda una hermano, venga y ya le digo hermano que se la doy barata y capaz. Bueno y cuanto vale? Un millón de pesos? Muéstrenme el trailer de su vida, muéstrenme, muéstrenme. Bueno, que rueden el video. Para, 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 para el video, para el video. Me la llevo. Ah, pero no vas a terminar de ver el video ni. No me interesa ver más el video. Seguro? Seguro hermano, me la llevo, me la llevo. Un millón de pesos ya saben que. Vente, haz una transferencia enseguida. Ya, listo, hazme la transferencia, ahí tienes, ya, listo. Yo ahora te doy el código. Vea hermano, a usted lo estaba buscando hermano. Aquí le traigo a esta mujer hermano. Usted a mí no me había dicho de que esta mujer era problemática, disociadora, celosa, conflictiva. Hermano, la verdad usted como me estafó a mí hermano. Un momentico, un momentico. Yo a usted se lo dije, que viera el video completo, usted me dijo, no, yo me la llevo. Y te la llevaste mi hermano, así que yo de evolución, aquí yo no acepto mi hermanito. Y usted como estafador hermano, ese día estaba hablando cachaco, estaba hablando paese y me estaba hablando costeño hermano. Eso no importa hermano, yo estaba vendiendo. Oye, entonces, hazte tu vaina, lleves eso bueno, ya negocio en negocio. Vamos. Ay no, pero sabes qué, o sea, estoy cancada de ti. ¿Por qué no nos vemos en un parque tranquilo sin que me estés poniendo problema? O sin que estés diciendo, yo sé por qué miró a este hombre. Súbete atrás, súbete atrás. ¿No te estás atrás? Sí, 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 súbete atrás. ¿Me vas a dejar atrás? ¿Cómo así? Si yo soy tu novia, yo me tengo que estar adelante. Entra, entra, entra. ¿Cómo así qué entra? No, si yo voy a estar adelante. Ahorita hablamos. Entra, 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 entra. ¿Qué hice, no, pero? ¿Qué hice? Pues, o sea, yo soy tu novia, o sea, yo tendría que estar adelante contigo, pues, acá montas a las otras, de más que montas a las otras, porque, claro, como tú tienes otras, porque vamos a un parque y empiezas a mirar a todas. Valentina. Y luego es que no, yo, no. ¡Por favor! No, no, chao, no, ya, o sea, déjame hablar. Dame un minuto decir eso. Voy a prender la radio porque no quiero escucharte. No me interesa, no, no, no. Esta es la última hora, por ahí anda un malhechor robándose a las mujeres, así que cuiden a sus mujeres. Eh, pero entonces, ¿por qué me traece aquí? Quédate quieta ahí, por favor. ¿Aló? Sí, hermano. Papi, cuenta con eso. ¡Mamá, güey, papá lindo, todo un quieto! Yo no quiero celular, yo te he pedido celular, ¿ah? Me lo voy a llevar a ella. Camina, mam. ¿Qué? ¡Camina, hombre! No, pero ¿por qué? Camina, hombre, ¿qué por qué, ni qué por qué, ni qué por qué, ni por qué? Ay, no, pero entonces, ¿por qué pasa? Oye, pensame, ¿cuál es el culera que habla? No, no, ¿cómo así? No, es que ese hermano tiene ropa, ese hermano es así. No, pues, ¿cómo así? Entonces, yo manejo cualquiera, ¿no? Me recalentaba, ¿para echarle agua? ¿Oíste? No, y vos qué, entonces... No, no, deshaciado, inmundo, que no es lequeroso. No, pero... Ay, no, pero entonces, ¿por qué me quedé solo? O sea, nadie me quiere, nadie me soporta.